Y ahora el siguiente ponente es Jesús Guerrero, de Crown de Emprende, que nos va a hablar de algo muy importante también, cómo financiar un proyecto. Un aplauso para Jesús, por favor. Hola, buenos días. Lo primero, daré las gracias al equipo de Cuenca y Namora por invitarnos a Crown de Emprende a compartir con los emprendedores del turismo el potencial que tiene esta nueva fórmula de financiación alternativa, que es el crowdfunding. ¿De aquí de esta sala alguien ha escuchado alguna vez hablar de esta palabra? ¿Craftfunding? ¿Podrían levantar la mano? Eso es agradable, ver que después de tres, cuatro años que llevamos en este sector, estamos empezando a escuchar, a ver gente que ya oye o ha oído este tipo de financiación o de este tipo de alternativa. Y de la gente que ha levantado la mano y ha escuchado hablar del crowdfunding, ¿alguien ha apoyado alguna campaña de crowdfunding en estos últimos años? El número empieza a reducirse. Es lo que suele ocurrir, ¿no? Y de todos los que hay aquí, ¿hay alguien que haya conseguido financiarse a través de una campaña de crowdfunding? Pues me habéis fallado, ¿eh? No me habéis fallado la presentación, pero sí que me ha fallado que por lo menos en el sector, aquí hay mucha gente, en el sector de social media, no haya estado vinculado de alguna manera con alguna campaña exitosa en los últimos años aquí en España. Me presento, mi nombre es Jesús Guerrero. Nosotros empezamos en 2012-2013 a pensar cómo desarrollar una plataforma de crowdfunding, algo que se empezaba a escuchar en aquella época de la mano aquí en España de Lanzanos y de Gorteo y de Berkami, en Estados Unidos de Kickstarter e Indiegogo, y pensamos en la posibilidad de desarrollar esa iniciativa aquí. De esa manera que en noviembre de 2013 lanzamos nuestra campaña, nuestra plataforma de crowdfunding desde Málaga. Nosotros tenemos nuestra actividad en nuestra oficina en Málaga, con la ingenua, digo, característica de intentar innovar innovar en un proceso de lo que es innovación disruptiva dentro de lo que es la financiación. Algo que pensábamos que iba a ser muy entusiasta, sobre todo por el ámbito del emprendimiento, al ver que hay una posibilidad de financiarse. Nosotros nos chocamos un poco con la realidad, es decir, la realidad es que no todo el mundo conoce el crowdfunding, no todo el mundo está muy vinculado al tema de Internet y el crowdfunding vive y existe gracias a Internet y eso es una pescadilla que se muerde la cola. Si no conocen Internet es muy difícil que conozcan las fórmulas nuevas que existen vinculadas a este tema. Nosotros con esta plataforma, después de tres o cuatro años, hemos analizado muchísimos proyectos. ¿Cuántos? Dos mil, tres mil proyectos. Emprendedores que vienen con esta idea. Todos vienen con esa mentalidad, ¿no? Necesito financiación. Necesito financiación para mi idea, para emprender. Y bueno, lo que nos pasa es que nosotros tenemos que contarles cómo funciona el crowdfunding, cómo se consigue financiar a través de ellos. Entonces, en ese sentido, lanzamos Club Emprended. Club Emprended es nuestro blog de referencia para hablar de las alternativas de financiación, las campañas, cómo funcionan, cómo se desarrollan. Y bueno, pues conseguimos de alguna manera que tuviese entidad, consiguiese entidad en estos últimos años y hacernos un poco referentes en el ámbito de la financiación alternativa. Nos hemos adaptado a analizar, de hablar de campañas, de cómo se financian. Y bueno, pues en ese trabajo diario nos ha permitido, de alguna manera, seguir innovando, buscando esa información que nos permita ser óptimos y eficaces a la hora de analizar las oportunidades de emprendimiento que hay en torno al crowdfunding. Y nació en ese sentido CrowdStarter, un colaborador nuestro. Nos empezó a comentar algo hace un par de años del potencial que tiene el Big Data para analizar la información y obtener tendencias. Este colaborador está muy implicado con el sector turismo, lo cual, pues con toda la cantidad de datos que mueve este sector, en el que están inmersos muchos de los que estáis aquí, pues precios, comentarios, social media, etcétera, pues evidentemente, no sé si me comentaba el potencial que tenía, sobre todo a la hora de aplicarlo a cualquier otro ámbito donde tuviese como referencia la obtención de muchísima información. ¿El crowdfunding mueve mucha información? Pues mirad, en este año, en el año pasado, en España, conseguimos mover 103 millones de euros, una cantidad pequeña comparada con Estados Unidos, que mueve miles de millones. El anterior movimos 62, el anterior, en el que tuvimos la locura de lanzar la plataforma, movíamos 19, el anterior, no estábamos nosotros, pero la cantidad era ridícula. Pero bueno, es decir, el hecho es que cada vez se mueve más, tanto como que ahora mismo hay 20.000 campañas activas en todo el mundo. 20.000 emprendedores que están buscando financiación a través de esta fórmula. Y esto es algo que va a ir constantemente creciendo en los próximos años. ¿Por qué? Porque las distintas fórmulas que hay dentro del crowdfunding que vamos a ver hoy nos permite no solamente financiarnos a gente que tiene una idea, gente que tiene una idea cultural o creativa, sino una idea empresarial, un servicio. E incluso el boom de 2015 a 2016 es que los emprendedores, los autónomos y las empresas pueden empezar a utilizar el crowdfunding para financiarse habitualmente. Bueno, pues nuestra actividad evidentemente continúa con Crowdfactory, que somos una consultora en la que analizamos y ayudamos, acompañamos a cualquier emprendedor al desarrollo de sus campañas. ¿Por qué? Pues porque la dificultad estriba no solamente en subir el proyecto a una plataforma y, et voilà, se consigue recaudar miles y miles de euros. No. La dificultad estriba en el desarrollo previo de esa precampaña de crowdfunding. En esa precampaña de crowdfunding es donde intervienen muchísimos elementos en los que están relacionados la comunicación, Internet, etcétera. El Ayuntamiento de Málaga nos llamó y quería, de alguna manera, ver cómo podíamos ayudar a los emprendedores, como lo estábamos haciendo en el crowdfunding, para ayudarles a financiarles. Lanzamos un programa piloto este año en el que cogimos siete ideas de proyectos innovadores, muy bien apuntado por Jimmy. No, la innovación no solamente es tecnológica, es decir, proyectos innovadores en distintos ámbitos, hostelería, biotecnología, salud, restauración. Y les ayudamos en todo el proceso y les acompañamos de preparar la campaña para el momento justo de lanzar la campaña de crowdfunding. Y luego, pues, lanzamos un, que llamamos un comparador, pues es un mapa. Un mapa es una página web en la que ayudamos a entender la magnitud que se empieza a ver en todo este campo de la financiación alternativa del crowdfunding. Es tanto lo que se mueve, es inmenso. Podemos hablar de que en el mundo puede haber unas 2.000 plataformas de crowdfunding, de todos los tipos con los que vamos a ver. Inversión, recompensa, préstamos. Hay plataformas de super nichos, plataformas de crowdfunding deportivo, de crowdfunding inmobiliario, crowdfunding para emprendedores, para inversores, para inversión coliderada, de recompensas de donación para niños, para causas personales, para causas sociales. Es inmenso. Entonces, de tal manera que el emprendedor, cuando comienza a encontrar, o a descubrir el potencial que tiene el crowdfunding, lo primero que le abruma es la cantidad de información que hay. Opciones. Nuestro comparador, por supuesto, nuestro blog, y el de nuestros compañeros consultores que están apostando por esta labor de divulgación, que es la que nos encontramos nosotros inmersos. ¿Qué es el crowdfunding? El crowdfunding es eso. Es una alternativa de financiación de proyectos, mediante la cual una red de individuos, de una manera cooperativa, ayudan a apoyar una idea a través de múltiples aportaciones, pero sobre todo fijándonos en esta palabra, en Internet. Y ahí es donde casi todos los emprendedores que vienen a nosotros, a hablar con nosotros, se meten en la hostia. ¿Por qué? Pues porque la gente piensa que Internet es el buscador, la plataforma, subo el proyecto y es magia. Y no es magia. Hay muchísimo trabajo anterior. Nosotros lo que vamos a dar aquí una serie de pinceladas sobre las claves para diseñar una campaña de crowdfunding. Empezamos hablando de que hay tres elementos básicos para desarrollar una campaña de crowdfunding. Una buena historia para contar, un equipo equilibrado, capaz y apasionado, y un plan de comunicación digital. Vuelve a salir otra vez la palabra digital e Internet. Y no me canso de decirlo. Es decir, ¿por qué? Porque esto es lo que hace que un proyecto de crowdfunding tenga éxito o sea un fracaso, pero completamente un fracaso. ¿Una buena historia para contar? Es evidente. En un mundo en el que hay muchísima competitividad, 20.000 campañas activas, en la que hay 20.000 emprendedores, equipos de emprendedores intentando vender la idea, su idea de alguna manera tiene que destacar. Nosotros recomendamos que evidentemente lo que hay que plantear es tu historia, contarla de una manera que conectes con la persona a la que le estás pidiendo ayuda para que te apoye. En crowdfunding, las personas que suelen apoyar proyectos, los que les gusta, es hacerlo de una manera directa, sin contar con intermediarios. Es que hay un señor que quiere lanzar un robot que permite recoger cacas de perro y lo ha hecho con su padre en el garaje de su casa durante 10 años en un momento de compartir una experiencia familiar. Esa es una historia, es una historia real y eso es lo que a mí hace que a mí me llegue, que yo sea una persona que evidentemente me conecte con esa idea y de alguna manera me interese apoyarlo. Evidentemente, no solamente es la historia, sino lo que hay que darle también evidentemente la parte de soportes digitales que nos permite transmitir ese mensaje de la manera más eficaz a través de Internet. ¿El equipo equilibrado y capaz? Pues básicamente porque no lo podemos hacer solo. Esto es un trabajo de muchísimo tiempo, de preparación, en la que nos exige tener conocimientos en marketing digital, si no los tenemos nosotros, porque somos los que hemos disarneado el robot recoge cacas del césped, tendremos que tener a alguien dentro de nuestro equipo que lo conozcan. Y es un amigo que quiera colaborar con nosotros o un profesional al que haya que pagarle por este trabajo. Y es fundamental, lo veremos más adelante, lo importante que es contar con alguien en el equipo de marketing digital para que esto funcione. Nosotros cuando planteamos el desarrollo de una campaña de crowdfunding le hacemos pensar en esto que nosotros llamamos el mix del crowdfunding. Vivimos y nosotros hemos mamado del marketing y hemos desarrollado una metodología que nos permite controlar las cuatro claves que son fundamentales para desarrollar cualquier campaña. Hay que tener en cuenta lo que es la comunidad, la campaña, la comunicación y la recompensa. ¿La comunidad qué es? Pues es el público objetivo de nuestra idea. Es el que hay que identificar sobre todo para hacerle transmitir. Y eso es importante. Cinco. Es muy importante. Básicamente porque si nosotros queremos lanzar un proyecto que consigamos que múltiples individuos a través de Internet nos apoyen y hoy en día mi idea la conoce mi madre, mi padre, mi novia y mis amigos ¿cómo consigo llegar al momento en el que lo publiquen en una plataforma de crowdfunding y consiga esa financiación, ese apoyo? Pues si no es construyendo esa comunidad a través de la comunicación, a través de crear los soportes específicos para hacerle llegar el mensaje, a través de identificar a esas personas y explicarles de qué manera vamos a conseguir, de qué manera vamos a utilizar sus recursos para llevar a cabo la campaña, pues evidentemente sería imposible conseguir a término el objetivo de recaudación que tenemos. Y el objetivo de recaudación lo conseguimos a través de lo que son las recompensas. Vosotros que habéis escuchado hablar de crowdfunding habréis seguramente oído hablar de las famosas recompensas del tipo de chapa, camisetas, banderolas y tazas. Si vais a hacer una campaña en serio, olvidarlas. Son una auténtica estupidez que además nos hace completamente desvirtuar el objetivo de la campaña. Tienen que ser coherentes con lo que nosotros ofrezcamos. Si yo lo que voy a ofrecer es un smartwatch que se conecte con el teléfono de Android y que me permita conseguir alertas y consiga comunicarme con el robot de casa, con lo que sea, pues evidentemente esa sí tiene que ser la recompensa. Que cuando tú me des un dinero yo me comprometo a entregarte una unidad de ese prototipo que tengo hecho cuando finalice la campaña. ¿Vale? Por tanto, como a modo de resumen y volviendo otra vez al plan de comunicación de una campaña de crowdfunding, elementos y recomendaciones que damos. Es vital para el éxito de fracaso. Sin internet no puedo conseguir que de mi entorno más cercano llegue al momento de lanzar mi campaña y consiga recaudar. Hay métricas, hay medidas, todo esto se puede realizar mediante un análisis y por supuesto todo eso nos apoyamos sobre un diseño gráfico muy cuidado, no solamente tanto de los elementos del roadmap de la campaña, el equipo que hay detrás, un vídeo de campaña evitar el visual thinking de las manitas porque lo que yo quiero conocer aquí no es tanto la idea sino la idea que desarrolla tú, tú, tú o tú. Es decir, tú como persona para que me consiga a mí enganchar y apoyarte. Tener presencia en internet, alguien que se acerque al crowdfunding pensando que no puede tener ni un blog, ni redes sociales, ni una newsletter, ni un formulario donde captar el lead, es imposible que pueda conseguir 10, 15, 20 mil euros o más en crowdfunding. Todo para el objetivo de crear tu comunidad alrededor de tu idea antes de lanzarlo. ¿Vale? El crowdfunding no solamente es financiarlo, financiar una idea. Nosotros ponemos aquí también el concepto de testear una idea y validarla. ¿Por qué? Pues porque nosotros cuando lanzamos una campaña de comunicación previa a la campaña de crowdfunding en la que estamos construyendo una comunidad a la que le estamos mandando un mensaje que es sobre lo que queremos nosotros financiarnos, estamos de alguna manera vendiendo y buscando clientes. Y además lo estamos haciendo en un entorno en el que no necesariamente tenemos los 5.000 productos o el proyecto totalmente desarrollado, sino lo tenemos, estamos en un proceso de validación en el que estamos viendo a través de nuestras redes sociales si lo que vamos a lanzar tiene sentido no tiene sentido no lo compran o no nos lo compran y si no lo compran ¿a qué precio? De tal manera que si tenemos éxito y financiamos una campaña de crowdfunding con no solo 10.000 euros sino con 500 personas que han apoyado te fijas en esas 500 personas que son los que te han dado el CIPA de que te compran tu proyecto y por tanto te han validado. Has finalizado tu campaña levantas la persiana de tu negocio y tienes una lista de gente que van recogiendo tu producto que ya has vendido. Esto es un resumen de lo que es una campaña de crowdfunding ¿vale? Lo dividimos en pre-campaña campaña y post-campaña está la propuesta de valor del modelo de negocio en la pre-campaña lo validamos y desarrollamos la actividad. Tenemos en la parte del plan de marketing el plan de comunicación una duración de tal manera que conseguimos pasar de una idea a un proyecto validado y financiado. Voy a ir un poquito más rápido que esto es un poco más la parte un poco más teórica. Tipos de crowdfunding recompensa donación inversión y préstamos recompensas digamos algo a cambio que normalmente es un producto servicio nuestro en condiciones preferentes a las que tendría si saliera en el mercado y ya nos hayamos gastado el dinero donación está vinculada además a causas sociales sobre todo en España inversión se ofrece participaciones de la empresa a cambio del apoyo económico y préstamos pues los intereses y el capital que te han prestado. ¿Claves para entender la ley de crowdfunding esta que salió que parecía que nos iba a cargar y iba a matar el crowdfunding? Pues básicamente la ley de crowdfunding lo que hizo fue dividir estas cuatro pastillas que hemos puesto y decir que las partes de arriba no están dentro de la legislación las que van a legislar son la parte de abajo la de inversión y préstamos porque son las que van a generar un mayor volumen tanto de aportaciones y de mayor implicación por parte de la gente que interviene y bueno pues un poquito más rápido termino plataforma de crowdfunding las más conocidas de crowdfunding de recompensa aquí está de Indiegogo en España tenemos de todos modos Lanzanos, Goteo, Berkami por ejemplo también de crowdfunding de inversión si el proceso de inversión lo inicia la startup tienes a CrowdQ si lo inicia un inversor Startup Explore crowdfunding de préstamos aquí no hace falta tanta campaña de comunicación aquí actúa más como campo como un banco pero la posibilidad de financiarse es muchísimo más flexible y rápido por parte de emprendedores y autónomos en el caso de Arboribus hay muchísimas más mi triple A financia en préstamos para empresas autónomos en comunitario pues préstamos personales y por último si queréis más información también de de todo lo que estoy hablando directorios en forma de financiación en otros directores internacionales donde podéis encontrar información de los proyectos aquí tenemos casi mil artículos vinculados a crowdfunding si queréis además tener en cuenta lo de los impuestos porque sí que aplican es decir no es una actividad que está totalmente exenta de todos los tipos pues podéis suscribiros a nuestra newsletter y lo podéis conseguir gratuitamente y si no os dejo mi tarjeta y os lo envío ¿de acuerdo? y nada más muchas gracias a todos aplausos gracias